Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos rápidamente a los Top 5 de Movimiento Latino en la posición número 5, Top 5, quedó conjunto primavera con el tema Amor, Amor. Soledad no puedo, vuelve por favor, porque el amor, Amor, solo contigo lo siento. Bueno, esa fue una de mis favoritas de Conjunto Primavera, pero vámonos a la posición número 4, Top 4, con la bandononona, Clave Nueva, y el Saúl de Jaguar con el tema Al Estilo. ¡A la desvelada! ¡Que sigan tocando música alterada! ¡Seguimos tomando cumpleaños bailando! ¡Nos disfrutando al estilo Mazán! ¡Seguimos tirando pan y copa más esperanza! ¡Pero que sea con la bandonona, la Clave Nueva! ¡Y si si con la bandonona, ángase! ¡Pero que sea con la bandonona, la Clave Nueva! ¡Siempre al tiro, siempre al cien! ¡Con tan cuchilla la moda, mujeres para... Bueno, y ahora vámonos a la posición número 3, con la tazaloja de Monterrey, con el tema Mi Padriño. ¡A la tarde de la calle y luego los vicios! ¡Nunca fui a la escuela, no conocí un libro! ¡Sobre las banquetas dormí muy seguido! ¡Y algunos cartones me cubrían el frío! ¡Quién debí entrogarlo debajo de un puente! ¡Pero algo muy raro pasó de repente! ¡Un compadre negro me tocó la frente! ¡Y ahora vamos a la posición número 2, top number 2, con la poderosa Banda San Juan con el tema Sigue! Sigue resistiéndote a mis caricias Sigue rompiendo mis sueños Y no me verás ya jamás en tu vida Sigue cambiando mis planes Sigue revelándote a mis ideas Contájame tu amargura Y ahorita mismo daré media vuelta Miré de tu vida sangre de balazo Pues seguir contigo me está haciendo daño No puedo aferrarme algo Nos acabaron de ver uno de mis videos favoritos Pero ahora vamos con la top number 1, la número 1, con el relojado y el tema Voy a piscar en el blog Con el primer año tuve Pa' darme cuenta que tuve Tu amor solo por un tiempo Hasta que un güey me lo arrebató Con el dolor sabe más buena la fecate Es como borrarle la memoria al corazón Y si hoy del plano de tu amor ya me botaste Si la cerveza cura me tomó un camión Voy a piscar en el dolor Bueno, pues espero que les haya gustado nuestro Top 5 Y no le calmen que regresamos con más de Movimiento Matilde ¡Gracias! ¡Gracias!